Dos grandes temas vinculados con la coyuntura. El uno que preocupa mayoritariamente a la ciudadanía como es la inseguridad que hay en el país y de manera especial también abordaremos lo que ocurre en Quito. Ver por videos esos asesinatos a mansalva realmente espeluzna y genera mayor inseguridad a los ciudadanos que transitan por la capital. Algo hay que hacer, no solo ir al efecto como es combatir a la delincuencia, que es importante, que se requiere una política de Estado, no solo de manera aislada la una institución, la policía o la colaboración de Fuerzas Armadas, sino también ir también a las causas como es la pobreza y también el crecimiento sustancial del sicariato y de las acciones delincuenciales. Esto no puede seguir. 104 homicidios se han registrado al menos en los últimos tiempos y crece día a día porque lamentablemente aquí se hace lo que quiere. Hay que combatir con mayor fuerza a la delincuencia que no se puede entronizar en el país y con mayor razón en la capital de todos los ecuatorianos. Y el otro tema que queremos referirnos, que es muy importante, este viernes a las 14 horas el presidente Guillermo Lazo tiene previsto concurrir a la Asamblea Nacional a entregar el proyecto de ley de creación de oportunidades. Anoche, durante 29 minutos, el presidente de la República explicó al Ecuador en una cadena nacional y en donde hay algunos puntos de interés, como es la reforma laboral. Mucho genera urticaria cuando se habla de flexibilización laboral. No se va a tocar el régimen laboral de aquí hacia atrás, sino hacia adelante, a futuro. La atracción a las inversiones, que es fundamental al Ecuador, no puede seguir solo endeudándose, sino se necesita la inversión en nuestro país. El ajuste de impuestos, quienes ganan desde los 24 mil dólares al año, de manera progresiva se generará una imposición para que se pague en la renta en el Ecuador. También un impuesto temporal patrimonial, 500 mil dólares, quienes tienen bienes una persona y en sociedad conyugal un millón de dólares. Y otros temas que deben ser analizados con seriedad y con responsabilidad. No salir a cuestionar sin fundamentos. Primero hay que leer, procesar este amplio documento que será oficializado hoy en la Asamblea Nacional. Habrá flexibilización laboral, decíamos, contratos alternativos para promover el emprendimiento. Se mantienen las vacaciones acumuladas. Se plantean alternativas para gozar de las licencias de maternidad y lactancia. Se ampliará la licencia para padres. No habrá límites a las utilidades de los empleados. No se tocarán las utilidades ni las jubilaciones, aunque si se plantean cambios para las nuevas contrataciones en el tema de jubilación, habrá un fondo acumulado de jubilación. A los emprendedores y artesanos se los considerará como negocios populares para fines tributarios. Esto parte de esta amplia reforma que propone el Ejecutivo. La preocupación que tenemos y que debemos dejar sembrado esta mañana es qué pasa con la institucionalidad en el Ecuador. Porque esto va al escenario de la Asamblea Nacional y hay que decirlo, tenemos una asamblea desprestigiada en su mayoría de integrantes que deberá responder con fundamentos y argumentos. Pueden proponer reformas, cambios, eso es parte de la democracia, oponerse a algunos temas para mejorar el proyecto, para mejorar, no oponerse por oponerse por un tema ideológico, un tema sesgado de oposición por oposición. La mirada irá hoy a la Asamblea Nacional. A ver, ¿qué responde? Porque caso contrario no se puede dudar de usar la herramienta constitucional, sea una consulta popular o sea la muerte cruzada. No hay otras alternativas. El país no puede seguir bloqueado donde no hay voluntad política de la mayoría de sus dirigentes para cambiar y contribuir a la solución de los problemas mayoritarios. Decía, se necesita rescatar la institucionalidad. Primero la Asamblea Nacional, que está desprestigiada. La Contraloría, que debe controlar el uso de los recursos estatales, que no actúa oportunamente y deja mucho que desear, con autoridades cuestionadas. Ahora el doctor Río Frío, al Contralor subrogante del subrogante, tiene que entregar, por ejemplo, los documentos que no quiso hacer sobre los asambleístas, y que el Procurador del Estado en las últimas horas ha dicho entregue, señor. Hay que manejar con responsabilidad esa información. Pero entregue la información. Contralor Río Frío, entregue la información. No tiene por qué usted tapar en el Ecuador. Instituciones que deben ser rescatadas. La Defensoría del Pueblo, con un encargado que no reúne el requisito constitucional de tener amplia trayectoria en defensa de derechos humanos, nombrado por el nefasto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un tribunal contencioso electoral lento y que genera serias dudas con sus fallos, por favor. Allí están los fallos. Que realmente no generan seguridad jurídica. Y también operadores de justicia que abusan de las normas para favorecer a unos en perjuicio de la mayoría. Esto no puede continuar. Si aquí no hay un rescate de la institucionalidad, muy difícil un proyecto, por bueno que sea, si no funcionan las instituciones en el Ecuador. Esto vamos a abordar esta mañana. Bien, vamos a iniciar la jornada de entrevistas. Queremos saludar a Carla Villagómez, psicóloga de Diners. Le hemos invitado a un diálogo para hablar al menos de, vamos a hablar de cinco herramientas emocionales para acompañar a estudiantes en el regreso a clases presenciales. Mientras hacemos el contacto, vamos a ir a un corte y volvemos con este primer diálogo. Por favor. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Los habitantes del Centro Histórico de Quito enfrentan una aguda crisis a causa de la pandemia. La inseguridad y el desorden que generan sobre todo las ventas informales. En esta zona emblemática de la capital decenas de locales han cerrado sus puertas a causa de la pandemia y la crisis económica que generó en el mundo. Muchos comerciantes aseguran que han perdido entre el 60% y el 80% de sus clientes. A esto se suma la proliferación de ventas ambulantes y la inseguridad que no es controlada por la alcaldía que está sumida en una crisis política que ha dejado en abandono a toda la ciudad y en especial a ese espacio de la capital. Inicio de espacio promocional y publicitario. Alianza es un hospital de atención multidisciplinaria. Alianza Hospital ofrece servicios médicos de excelencia precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Nuestro paquete de endoscopía te ayudará a ti y a tu familia en la detección oportuna de cáncer, problemas de esófago, problemas de estreñimiento entre otros. Incluye rubros de hospital, honorarios médicos, insumos y biopsia. Contáctanos y reserva una cita al 02393 2450 o visítanos en Francisco Álava o E664 y San Gabriel en Quito, Ecuador. Piensa en ti, piensa en Alianza. El mañana no es lo que viene, es lo que haces hoy. Cada decisión, cada oportunidad, también cada caída. No llega por suerte, no, la suerte no existe. Existe lo que puedes hacer y lo que hagas hoy será tu mañana. Udla, mañana es lo que haces hoy. En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero por nosotros, nuestro equipo, cuidando, respetando y valorando el talento de todas y todos. Y gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú. En Andalucía entendemos lo que estamos pasando, por eso te traemos el crédito único, con la tasa más baja del mercado, 9.99% anual, hasta 10.000 dólares. Esto sí es como caído del cielo. Visita nuestras oficinas en los centros comerciales, Quiscentro Norte, Quiscentro Sur, CCI, Portal Shopping, Scala Shopping y El Recreo. O ingresa a www.andalucía.fin.es y revisa tu oficina más cercana. Andalucía, 51 años, toda una vida mejorando otras. Redoxón Total fortalece a mi familia con la vitamina C, el zinc y la vitamina D, fórmula mejorada triple protección. Un Redoxón Total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. La marca número uno en vitamina C es Redoxón Total. tómalo todos los días. Supremendo con vitamina C, D y zinc, sabor a naranja, comprimidos efervescentes, información de venda año 2020, auditoría PME y QVIA. Si lo que estás escuchando te tocó el alma y es parte de tu esencia, eres uno de los nuestros. El verde es el color de la naturaleza, de la esperanza, del futuro, de la abundancia, de la tecnología eficiente, de la libertad. Por eso, elijo un banco verde. ProduBanco, en pro de ti. Posgrados Universidad Politécnica Salesiana te invita a crear tu propia historia. Es momento de iniciar tus estudios de cuarto nivel y ser parte de una nueva generación de líderes. Conoce nuestra oferta en posgrados.ups.edu.es o escríbenos a nuestro WhatsApp 093-966-7574 En redes sociales te encuentran nos como Posgrados UPS. Es hoy, es ahora. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana y juntos construyamos ciencia. Inscripciones abiertas. Fin de espacio promocional y publicitario. En este maravilloso Ecuador, cada día y en cada esquina nace la confianza. Con la señora de los encebollados que el fin de semana te regresa a la vida. Vale un grupo para la mesa 6. O el señor que te devuelve el teléfono que olvidaste en su taxi. Uf, señor, muchísimas gracias. El protagonista de Ecuador eres tú y unidos somos invencibles. Así como en la vacunación, sigamos juntos porque ya demostramos que podemos porque lo merecemos en todas partes. Ponte XFM. La revista de opinión democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y y democracia TV para todo el mundo. Seis cuarenta y cuatro minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a seguir con el análisis del anuncio presidencial de la ley para crear oportunidades en el Ecuador. Luego estaremos con el panel sobre la inseguridad ciudadana en esta capital. El presidente Guillermo Lazo este jueves dividió el proyecto que va a presentar en la Asamblea Nacional con el carácter de urgencia en materia económica lo cual implica que tendrá treinta días la Asamblea Nacional para hacer observaciones para plantear cambios es decir el escenario de la Asamblea está para el debate urgente de este proyecto pero dentro de los temas que el presidente Lazo planteara el primero fue el laboral y es importante procesar lo que el presidente Guillermo Lazo resumiera de este amplio proyecto. Vamos a crear un régimen alternativo y voluntario de oportunidades laborales que les permitirá acceder a nuevas modalidades de empleo acorde con los tiempos que vivimos donde la tecnología permite el teletrabajo o las horas laborales pueden repartirse de maneras diferentes. Vamos a reformar el mercado laboral pero siempre hacia adelante nunca hacia atrás nunca revirtiendo derechos de quienes ya tienen su empleo. Si un empleador quiere pasar un empleado actual al nuevo código será penalizado. Entre los beneficios que esta reforma propone se incluye no se perderán las vacaciones acumuladas habrá opciones más variadas para gozar de licencias de maternidad y lactancia que la madre podrá escoger según su conveniencia. Impulsaremos la conciliación familiar y corresponsabilidad ampliando la licencia para los padres. A emprendedores y artesanos se los considerará como negocios populares para fines tributarios. No habrá límites a las utilidades de los empleados. No se tocarán las utilidades no se tocarán las jubilaciones solo se están proponiendo cambios en algunas condiciones que por su costo lamentablemente terminan afectando las contrataciones de nuevos trabajadores. Este régimen será una alternativa para aquellos desempleados que quieran dar un paso al frente e incorporarse a un emprendimiento que nace pero que por obvias razones aún no puede asumir los costos laborales que tienen las grandes empresas. Se propone también la opción de tener contratos alternativos a plazo fijo que podrán durar hasta cuatro años. Eso sí, si se pasa de los cuatro años todo contrato se convertirá en indefinido. Repito, todas las condiciones laborales actuales se mantendrán en el código vigente. Bajo ningún concepto se lo va a derogar o reformar. Todo queda garantizado para aquellos ecuatorianos que prefieran el código antiguo. Serán ustedes ecuatorianos quienes en total libertad podrán decidir qué les conviene más. Si aprovechar la oportunidad de tener un trabajo estable y digno en un nuevo emprendimiento que está empezando a crecer o seguir utilizando el código vigente que tiene ya ochenta años y que ha producido la situación laboral que todos conocemos actualmente. eso el anuncio del presidente Guillermo Lazo en el tema laboral pero hay otro que es fundamental y que el Ecuador debe captar inversión extranjera e inversión nacional. Sobre el tema inversiones el presidente Lazo resumió de la siguiente manera. Para generar seguridad jurídica y certeza a los inversionistas crearemos un nuevo marco normativo sencillo que brinde garantías. Para agilizar inversiones crearemos la Secretaría de Alianzas Públicas y Privadas. Para reactivar la actividad económica habilitaremos zonas francas con incentivos tributarios para actividades agroecológicas comunitarias desarrollo rural industrias agrícolas logísticas de turismo de salud y otras. Para integrarnos más al mundo armonizaremos nuestras normas e instrumentos internacionales y generaremos mayores mecanismos de transparencia en materia aduanera. En pocas palabras este proyecto de ley pondrá cimientos que transformarán el entorno económico actual en un ambiente positivo. Eso en materia de inversiones pero hay otro que también es fundamental para no generar falsas expectativas ni especulaciones. Tema de los impuestos ¿Cómo resume el presidente Lazo la propuesta a la Asamblea Nacional? El primer pilar se refiere a la simplificación de nuestro sistema tributario. Vamos a eliminar impuestos que no tienen sentido y que dificultan la vida de los ciudadanos especialmente de las clases populares. No se subirá el IVA quiero repetir no se subirá el IVA y tampoco se subirá el precio del gas de uso doméstico. Se eliminará el IVA para una serie de productos básicos como pañales mascarillas alcohol gel antibacterial tampones toallas sanitarias y demás insumos de higiene femenina para apoyar el turismo eliminaremos el IVA del hospedaje para extranjeros. Se eliminará el ICE para planes de telefonía móvil de personas y de empresas a videojuegos a vehículos híbridos y también eléctricos. Se eliminará el impuesto a la herencia para hijos y cónyuge. Se exonerarán los valores pendientes del impuesto a la herencia a los fallecidos durante la pandemia. Vamos a crear múltiples estímulos para generar oportunidades en sectores que necesitan ayuda incentivando la inversión en publicidad y patrocinio de deportistas, eventos y escuelas deportivas, sectores artísticos y turísticos. Así, será mucho más fácil y barato que los ecuatorianos inviertan dinero para ayudar a otros, lo cual creará oportunidades tanto para quienes reciben el apoyo igual como para quien se lo ofrece. Vamos a eliminar el RICE y el régimen de microempresarios que actualmente cobra el 2% de las ventas de los microemprendedores. En su lugar, generaremos un régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Se trata de un régimen especial de entrada para emprendedores durante sus primeros tres años que incluirá facilidades laborales para que los emprendimientos se consoliden en el tiempo. Con todo esto, empezamos a cumplir un primer objetivo claro de aliviar la economía de todos aquellos sectores más desfavorecidos por la pandemia y que ya deben reactivarse. Bien, el tema final que planteara este jueves el presidente Guillermo Lazo se relaciona con el tratamiento del proyecto de ley. El apoyo que requiere, insisto, con los cambios de observaciones, cuestionamientos que se produzcan en el escenario político en la Asamblea Nacional, pero que se dé paso a ese debate y a los cambios que requiere el Ecuador con urgencia. No la manipulación política, no el sesgo, no lo emblemático, no el discurso de hace 40 años del siglo pasado para hablar lo mismo de lo mismo. No, porque no, hay que fundamentar y por ello primero debieran procesar, debieran leer bien el proyecto para hacer las observaciones a las que tienen legítimo derecho. El presidente invocó a la necesidad de que haya un análisis responsable y un apoyo al proyecto de ley. a todas las organizaciones sociales les quiero decir, en mí tienen a un presidente que los respeta. Hago un llamado para que analicen esta iniciativa, cuyos únicos beneficios serán miles de empleos para la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. No tiene sentido que quienes defienden el trabajo se opongan a propuestas para la generación de empleo. Reflexionemos si tiene sentido aferrarse exclusivamente a legislaciones que no han cambiado en 80 años y que responden a una realidad que ya no existe. Totalmente desfasada del mundo moderno en el cual tenemos que vivir y competir. Nos guste o no nos guste. A los señores y señoras asambleístas los invito a trabajar por el bien del país. Mantengamos la fe en nuestro sistema democrático. Hago un llamado a su más profundo sentimiento de cívico y de solidaridad hacia quienes hoy no tienen trabajo. Solo una cosa debe quedar clara. Como presidente no puedo permitir que este país caiga en el inmovilismo. Si queremos llegar al Ecuador de oportunidades tenemos que escoger una dirección y remar hacia ella. Tenemos la obligación moral de cambiar este país y hacerlo más productivo. Que nadie se engañe. Las fuerzas del cambio popular las fuerzas del progreso están representadas en este gobierno. Me dirijo ahora a la mayoría de ecuatorianos. A esa mayoría pacífica que todos los días hace todo lo que puede por producir sin amenazar sin bloquear y sin perjudicar a los demás. A ustedes les digo que este gobierno cuenta con su apoyo para llevar a cabo los cambios reales y necesarios para definitivamente cambiar el rumbo del Ecuador hacia un país de oportunidades. Bien, más adelante vamos a presentar un panel con diferentes sectores sobre el contenido de este proyecto de ley de creación de oportunidades que el presidente anunció este jueves y va a oficializar con su entrega este viernes en la Asamblea Nacional. Vamos a dar espacio a la otra preocupación seria que tienen los ciudadanos la inseguridad en el país y específicamente en Quito por los hechos que se suceden día a día. Para ello hemos invitado al arquitecto Fernando Carrión un reconocido investigador académico de Flaxo el general Wagner Bravo ex jefe de operaciones de Fuerzas Armadas y también hemos invitado al jefe policial en Quito el general Alain Luna. Quisiera empezar con el arquitecto Fernando Carrión cómo afrontar este momento de crecimiento de la violencia los robos los asesinatos cuando se registra alrededor de 104 homicidios en esta capital en lo que va del año. Arquitecto Carrión cómo enfrentar en medio del terror la preocupación que tiene parte de la ciudadanía. Muy buen día Fernando. Buenos días Miguel un saludo a mis cordiales amigos Wagner y también a la general Bravo. Lo que tenemos que ver es que la violencia está permanentemente mutando cambiando y desgraciadamente creciendo. Entonces qué es lo que vemos en el caso de Quito hasta agosto de este año que se han producido justamente 104 homicidios. Si nosotros comparamos eso con el año pasado que fueron 144 durante todo el año lo que vamos a ver es un crecimiento en este año es decir a fines de diciembre de alrededor de un 15 18% si es que la tendencia se mantiene exactamente igual. Eso es un incremento muy fuerte. Ahora qué es lo que está ocurriendo básicamente en el país lo que hemos encontrado son focos o la terminología actual epicentros de la violencia muy fuertes como es lo que se denomina la zona 9 Guayaquil Daulé y San Marundón donde está concentrado alrededor del 40% de los homicidios y qué es lo que se ha hecho se ha hecho una actividad absolutamente focalizada en esa zona llevando policías de distintos lugares del país para atacar ese gran problema pero lo que ocurre en la política de seguridad ciudadana cuando se focaliza es que esta tiende a desplazarse y me parece que eso es lo que está ocurriendo y que esto ya hemos conocido es lo que se llama el efecto globo entonces tiende a desplazarse para otros lados ¿por qué? porque estamos viviendo un proceso muy complejo sobre todo yo diría alrededor del tema del tema del narcotráfico y que esto se evidenció a partir del 23 de febrero de este año con la crisis pues impresionante del sistema carcelario cuando cuatro cárceles de tres provincias distintas muy lejanas unas de otras porque eran Guayas Azuay y Cotopaxi generaron 79 muertos un amotinamiento que en América Latina no había ocurrido cuatro cárceles en un mismo momento y entonces hoy día gran parte de este tipo de hechos delictivos a partir de este año como señalo tienen mucho que ver con formas organizadas antes los crímenes fundamentales como el homicidio etcétera se cometían con lo que se denomina como la violencia interpersonal es decir estoy en una cantina libando etcétera etcétera discutimos del partido fútbol fue penal no fue penal fue penal tata y muere alguien pero hoy día ya no es hoy día es un asesinato con premeditación ¿por qué? porque hay un nivel de organización atrás que está conduciendo justamente a esto ¿y qué es lo que estamos viendo? cuando se toma preso al victimario al violento al asesino descubrimos que tiene 14, 15, 16 veces de prisión en las cárceles hasta ahí digamos así normal porque las cárceles no rehabilitan ¿pero qué es lo que ocurre? no sólo que el homicida sino que la víctima también tiene antecedentes penales lo cual muestra que hay algo entre los dos entre el asesino y la víctima y eso es parte del gran problema que hoy día tenemos que se ha inscrito principalmente yo diría en la zona fronteriza con Colombia en Esmeraldas y Sucumbíos porque por ahí entra la droga y en la zona de la costa en las provincias de la costa obviamente Esmeraldas Manamí, Guayas y Los Ríos porque es por ahí donde está saliendo la droga entonces esto ha producido que el nivel de organización en los asesinatos en los crímenes suban y que la violencia también suba por el uso de armas de fuego que son más del 70% de los homicidios que se cometen con armas de fuego Arquitecto Carrión los robos en Quito no podemos decir que son de ahora de ayer ha venido creciendo especialmente el robo pequeño en la calle sin embargo el nivel de sicariato no habíamos visto en esta capital en las condiciones que hoy vemos estos como usted señala estos asesinatos planificados seguidos cuando van sacapintas a la salida de un banco como ocurriera esta semana en el sector de la Villaflora ¿cómo está el nivel de sicariato con una circunstancia? usted dijo que hay un nivel de organización de estas bandas delincuenciales ¿dónde está la organización del Estado para combatir eso? A ver el caso de Quito es muy particular respecto del tema del narcotráfico porque el Ecuador principalmente hasta más o menos el año 2008 2010 había sido un país entre otras cosas pero fundamentalmente de tránsito por aquí pasan alrededor de 500 toneladas de droga que es una cantidad pues infinitamente grande y por eso es que señalaba Dios hace un momento es que los índices de violencia más alto estaban en la frontera norte porque por ahí entra y en la costa porque por ahí sale ¿pero qué es lo que ocurre? lo que digo a partir del 2008 2010 se globaliza el consumo de la cocaína principalmente ¿por qué? porque en los Estados Unidos hubo una contracción por la buena política que hizo el presidente Obama de no sólo atacar el lugar donde se produce es decir la oferta sino también el consumo que es básicamente los Estados Unidos cambió la lógica de la guerra a las drogas que era lo que se había establecido desde hace casi 50 años con la presidencia de Richard Nixon y entonces eso hizo que esa droga que ya no consumía los Estados Unidos se siga produciendo pero se distribuía por el mundo y ahí empieza a consumir América Latina Brasil se convierte en el segundo país de consumo del mundo y el Ecuador empieza a consumir y el Ecuador consume más o menos el 18% y entonces en este cambio entra Quito porque Quito no es un puerto ni de exportación ni de importación de la droga pero sí es la ciudad más grande y por lo tanto el mercado más interesante y aquí hay dos facetas que tienen que ver con el mercado de narcóticos en Quito por un lado el tema de lavado porque aquí está concentrado el mercado más importante y por otro lado está concentrado el mercado del consumo ahora ¿qué es lo que ocurre? las mafias los carteles los comandos el nombre que se quiera llamar son muy distintos porque en general lo que hacen es estos grupos irregulares nacionales es articularse con los internacionales para formar la red global del crimen y cada uno de estos carteles mafias etcétera cumplen una función específica dentro de la cadena de valor y entonces en el caso de Quito están mucho más presentes los carteles de distribución del consumo interno que los carteles de distribución de las drogas para afuera del país bienvenido al general Alain Luna jefe policial en Quito general Luna ¿cómo se está afrontando este tema de la inseguridad que nos está desbordando y está generando seria preocupación en la ciudadanía a sabiendas de que la policía cumple su tarea pero estamos viendo que hay un crecimiento de homicidios de estas acciones como bien nos describía Fernando Carrión buen día general Luna gracias buenos días para todos quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio buenos días a Fernando a mi general Wagner Bravo y obviamente a usted que dirige este panel bien efectivamente lo que manifestaba Fernando es importante el análisis que lo está realizando nosotros nos enfocaremos también desde el punto de vista netamente policial y de lo que corresponde a varios factores el tema delincuencial no va solo no va solo por la acción policial lamentablemente yo tengo una una frase de carácter personal que suelo decir todos los problemas terminan en policía si no hay iluminación en un barrio el problema es de policía si existe tomado un parque el problema es de policía si existe trabajadoras sexuales en la calle el problema es de policía si existe jóvenes que están consumiendo sustancias sujetas a fiscalización a temprana edad otra vez el problema termina en policía cuando realmente el enfoque que tiene que darse la seguridad ciudadana responde a varias instituciones y a varios factores que terminan siempre por una política pública la policía nacional si bien es parte de este gran engranaje y es fundamental en obviamente en el accionar la seguridad ciudadana tiene que ver también otro tipo de acciones inclusive los que tienen que ver necesariamente con el carácter de orden legal pues si la ley nos limita en muchos aspectos no solo a la policía sino a los mismos operadores de justicia siempre vamos a tener algo que va a quedar incompleto algo que no va a complementarse ahora como estrategias como me los dice y lo plantea usted Miguel la policía nacional ha centrado la mayor parte de su accionar en la zona 8 que corresponde a Guayaquil al distrito metropolitano de Guayaquil ¿por qué en este lugar? porque efectivamente la mayoría de muertes violentas que se presentan a nivel nacional tienen un incremento bastante elevado bastante fuerte en Guayaquil y obviamente en el corredor que genera el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización que empieza desde Esmeraldas va a Manaví y termina en Guayaquil en lo que es los principales puertos y por el sur tenemos también un incremento de violencia en lo que corresponde a la provincia de Loro y al centro posta en la provincia de Los Ríos en estas ciudades y una violencia de carácter criminal en una violencia de carácter agresivo que tiene que ver con delincuencia organizada en su mayoría ligada a tráfico de sustancias sujetas a fiscalización algo que no sucede en la ciudad capital recuerde usted que yo comandé Quito hasta hace aproximadamente un mes antes de ser designado director nacional de policía judicial y ahí la problemática es diferente sin embargo repetimos todo el accionar lo hemos nosotros direccionado en su mayoría a la ciudad de Guayaquil para poder contener la arremetida de violencia que sí es preocupante hoy amanecemos en Guayaquil con 457 muertes violentas que demuestra un crecimiento de una tasa de 14 a 35 que es muy preocupante a diferencia de Quito cuya tasa es de 3.57 y en la que tenemos al momento a lo que va del año 101 muertes violentas perdón 104 muertes violentas que es una cifra de 3 mayor al diferente superior al año anterior que es lo que tenemos que hacer entender en claro lo siguiente no todo es la acción preventiva la policía nacional tiene 3 ejes el eje preventivo el eje investigativo y el eje de inteligencia somos una de las pocas policías a nivel nacional a nivel mundial que tiene esta consolidación de estos 3 ejes bajo su control y precisamente si nosotros dilamos más fino aunque aunque muchos no quieran aceptarlo en el país gran parte también de las consecuencias que vivimos ahora es de un es el resultado del haber permitido que ciertos servicios que eran propios de la policía nacional hayan sido transferidos a otras instituciones y se pierda el control acaso hemos hablado alguien del incremento de robo de vehículos y por qué se produce robo ¿cuáles servicios general luna para precisar nosotros perdimos tránsito perdimos el control de tránsito perdimos el control migratorio como policía nacional y muchas de las actividades ilícitas tienen que ver con estas precisamente con estos servicios ¿cómo controla quién ingresa? ¿qué? una policía que no tiene el control de quién ingresa al país los ingresos y salidas sospechosos de las personas los perfiles que se tienen y el poder compartir esta información con las otras unidades policiales especiales dificulta un accionar policial el tema del tránsito usted al poner un control integrado que teníamos antes que aprovechábamos la situación del tránsito usted no estaba para controlar las placas o la licencia era para hacer un control minucioso de todo el vehículo y poder identificar si este era un vehículo clonado o si era un vehículo de carácter fraudulento y a eso le suma el accionar delincuencial que tiene que estar enmarcado a veces o está enmarcado con el tema de tránsito pero ¿qué hicimos nosotros? dimos la facilidad como país para que varios cantones tengan la libertad de tener el control de tránsito y ahora inclusive hay voces que en una forma irresponsable con todo respeto hablan de que la seguridad ciudadana debe estar totalmente encargada a un gobierno autónomo descentralizado con su propia policía ¿no aprendimos la lección acaso de lo que ya estamos viviendo actualmente y los diferentes descontroles que hemos tenido? bueno dejamos lo que pasó en la historia a un lado ¿qué es lo que nos corresponde ahora? lo que nos corresponde ahora es con una política pública adecuada y con una visión acertada del gobierno y de las legisladores y obviamente la ciudadanía se reclama ahora que ciertos servicios que les nombré vuelvan otra vez a tener una injerencia en policía nacional que hubo defectos seguramente si los hubo pero la policía ha madurado muchísimo la policía ha dado un avance muy fuerte en lo técnico en lo científico en lo intelectual con todo respeto a todos los compañeros y Fernando es parte de eso porque es el proceso de capacitación a muchos policías que pasaron por la academia entonces ahora para aterrizar en lo que vamos a hacer en seguridad ciudadana precisamente sin descuidar Quito que es la capital y que es un problema diferente a lo que vive en las otras zonas nuestro país siendo pequeño tiene diferentes problemáticas en cada uno de su territorio atacaremos lo que tiene que ver precisamente con lo que es el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización a nivel interno porque también nosotros a veces pensamos de que el problema de las grandes cantidades de incautación de droga son las que nos van a generar el problema acá al interior si nos generan violencia igual pero lo principal que está afectando este momento a la juventud a la niñez a la ciudadanía es los problemas de microtráfico porque las causas los dijo Fernando claramente que es lo que está pasando en Colombia pero eso sumémosle algo en un momento de pandemia donde se acumularon grandes concentraciones de droga posiblemente en Colombia y al no existir un flujo de dinero normal usted con que cancelaba al que le suministraba de gasolina de gas de químicos para el procesamiento de la droga posiblemente antes lo hacían efectivo y luego empieza a hacer un pago con sustancias sujetas a fiscalización que termina siendo mucho más grave y más peligroso y más rentable para el que colabora con estas organizaciones internacionales porque en lugar de recibir una cierta cantidad de dinero recibía mercancía ilícita que al ser multiplicada y comercializada al interior duplicaba muchas veces más el precio o lo duplica lo triplica y eso genera un problema que no teníamos antaño que era el consumo interno y el consumo interno lo vamos a limitar Miguel solo con policía en la calle con más agentes antinarcóticos con más dinased no lo vamos a solucionar con una acción fuerte de estado con la institución que le corresponda o acaso nosotros cuando encontramos en la calle a un ciudadano que está consumiendo ¿dónde lo llevamos? el país cuenta con un albergue especializado para la rehabilitación el país cuenta con una campaña para evitar el consumo en la niñez el país cuenta con una campaña para recomponer el tejido social no la situación es policía y la policía lamentablemente con todo el esfuerzo que estamos haciendo no podemos responder o tomar las tareas restantes que le corresponden a otras instituciones que lo hemos venido haciendo y lo hacemos con lealtad al país lo hacemos con profesionalismo pero es una tarea en la que tienen que participar muchas instituciones es una tarea en la que tenemos que analizar una reforma legal que no se le ha realizado desde hace muchos años no reformas parches sino una reforma legal integral de acuerdo a la realidad social sin que caigamos en el populismo penal por supuesto tampoco la solución es llenar las cárceles pero sí orientar nuestros sistemas todos en conjunto la rehabilitación que hemos hecho por rehabilitación estamos realmente rehabilitando a la gente no hay rehabilitación rehabilitación social no hay tenemos 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 el control real de los centros de privación de libertad estamos viendo un gran trabajo que se está realizando especialmente yo le veo a mi coronel Cobo que está actuando muy profesionalmente igual sin desmerecer lo hizo también muy profesionalmente el señor anterior el señor general mi general Moncayo pero la pregunta es sin sin mentirnos como país sin mentirnos como funcionarios tenemos el control hay que retomarlo precisamente los países se levantan de las grandes crisis y nosotros como país y como institución estoy seguro vamos a levantarnos no con palabras con hechos pero sumando todos y entendiendo de que el problema no se lo va a solucionar con parches momentáneos ni con acciones relámpagos porque nuevamente Fernando con su gran conocimiento en seguridad ciudadana dijo algo claro el delito migra el delito cambia pero algo más el delito responde a la ley de la oferta y la demanda como cualquier actividad económica mientras hay quien compre habrá quien robe un vehículo mientras hay quien robe un celular mientras hay quien compre un celular robado habrá quien robe diga Miguel por favor quiero dar la bienvenida al general Wagner Bravo ex jefe militar el general Alain Luna director nacional de policía judicial decía no solo hay una acción policial por cierto la constitución la principal tarea es la seguridad interna sin embargo esto rebasa porque es un problema como bien señalaba Fernando Carrión un problema mucho más grande que le compete al estado como articular una política porque quienes les escuche el ciudadano común dirá cómo me protegen a mí más allá de las etapas que decía también el general Alain Luna partiendo de la prevención pero cómo proteger cómo enfrentar de una manera articulada el estado ecuatoriano a la delincuencia y al narcotráfico general Bravo buen día buenos días Miguel buenos días a Fernando y un saludo a Alain con Alain hemos trabajado algún tiempo y conocemos cómo debemos articular las dos instituciones y efectivamente creo que Fernando y Alain han hecho un diagnóstico de lo que nos está pasando pero nosotros como ciudadanos y como el gobierno debería hacerlo debería dividir qué es lo que está pasando al Ecuador ninguna sociedad es perfecta y no va a tener delincuencia común entonces la delincuencia común de acuerdo a las estadísticas de los estudiosos nos irán indicando si esa delincuencia común está creciendo o no y la otra es el crimen organizado el crimen organizado que bien se lo ha explicado ya tiene diferentes ramificaciones y que inicia realmente con nuestros vecinos en la producción de la cocaína que pasa por nuestro país eso involucra lavado de dinero involucra tráfico de precursores involucra el microtráfico el consumo interno posiblemente trata de blancas y algún otro tipo de actividades ilícitas que como bien se lo ha dicho están ya organizadas porque ¿cuál es la preocupación diaria de los ciudadanos de todo el país? no solamente el crimen organizado que lo vemos en las capturas en las muertes de los sicariatos sino en que mi hijo sale y regresa que le han robado el vehículo mi hijo sale regresa que le han robado el celular y eso tiene una razón vuelvo a repetir no hay una sociedad perfecta en donde no vaya a haber una delincuencia común pero ya cuando nos llama la atención son las muertes que se han explicado en Quito y Guayaquil y que de una u otra manera ya estamos hablando del crimen organizado y para tu pregunta Miguel el libro blanco de la defensa que tiene vigencia desde el año 2017 su última actualización está poniendo al crimen organizado en todas sus facetas y todos sus involucramientos como amenaza al Estado amenaza a la seguridad nacional del Estado por lo tanto es el Estado en su conjunto el que tiene que volcarse realmente a atacar esta amenaza poder el poner el poder político como bien se lo ha dicho con las leyes con las normas el poder económico con los medios el control del lavado de dinero y muchas otras cosas más el poder psicosocial en donde una sociedad que está perdiendo principios y valores de la muerte de la señora hace dos días muchos de los ciudadanos que hemos visto esos videos nos cuestionamos por qué no hicimos nadie algo por ahí escuchaba alguien decía y por qué el bus no le atropelló eso quiere decir que en un determinado momento por recelo por miedo porque es humano tener miedo yo tampoco me involucro pero eso no quiere decir que vamos a dejar que a vista y paciencia de los delincuentes comunes o del crimen organizado no hagamos nosotros nada entonces hemos perdido el sentimiento de solidaridad de apoyo y el poder militar en este caso le voy a involucrar también a la policía nacional para poder atacar todo este conjunto de lo que nos está pasando ya a una amenaza y de eso los estudiosos deben comenzar a ser el árbol de problemas el árbol de problemas está claro se lo ha dicho aquí y no lo quiero volver a repetir a lo que yo sumaría que si la el kilo de pasta de cocaína cuesta en Colombia ochenta ochocientos dólares y ya en el Ecuador más o menos cuesta mil doscientos esos cuatrocientos dólares donde se quedaron y a quién le alimentaron y a quién le han servido si ese en la frontera cuesta mil doscientos dólares se la refina posiblemente en el Ecuador según se está viendo y ya llega la línea de mar a donde va a ser exportada si lo podemos llamar así a un valor de mil quinientos dólares esos cuatrocientos o seiscientos esos mil dólares a quién le está afectando positivamente en su economía familiar o diaria pero atrás de eso está el crimen organizado que se va sirviendo de los ciudadanos entonces realmente una vez que tengamos nosotros el árbol de los problemas qué problema nos está causando se lo ha dicho ya y no lo vuelvo a repetir entonces veamos cuáles son las causas y las causas no solamente son el hecho de que estamos consumiendo la causa es de que tengo un vecino al norte y al sur que lo produce las causas que tenemos un estado débil en todo su sentido para mala suerte en los gobiernos anteriores se le debilitó al estado ecuatoriano para poder enfrentar estas amenazas no se cumplió lo que dice el artículo tres noventa y dos de la constitución acerca de la seguridad humana en donde es el deber del estado y en este caso está representado por los gobernantes para ir haciendo todas las medidas con tiempo cuánto de lo que yo hablaba hace un minuto cuando trabajamos con estamos hablando del año 2010 han pasado 11 años en los que venimos repitiendo de que el narcotráfico que el crimen organizado se está enraizando en el país ya se ha vuelto como yo sé decir y pongo el ejemplo con las disculpas de quienes nos escuchan en un árbol que tiene raíces en todo el estado ecuatoriano en todo el estado ecuatoriano y por lo tanto esas raíces hay que ir sacando del poder judicial hay que ir sacando de la legislatura que no pone las leyes y las normas hay que ir sacando de fuerza armada hay que ir sacando de la policía hay que ir sacando de quienes controlan el lavado de dinero hay que ir sacando del convivir diario de la sociedad ahora la pregunta es entonces hagamos ya un árbol de soluciones y es lo que estás pidiendo tú Miguel fortalezcarnos al estado pero el estado en su conjunto el estado en las instituciones de control de la minería ilegal en donde está mucho del dinero del narcotráfico y del crimen delincuencial también fortalezcamos al tráfico de combustibles para supuesto control fortalezcamos a quienes hacen el análisis de lavado de dinero fortalezcamos a quienes pueden capturar a esos coyoteros fortalezcamos el espíritu de solidaridad de los ecuatorianos en los colegios en un sistema educativo que nos permita como ciudadanos entender que estamos ante un problema y que si no lo tomamos hoy como se decidió también el toro por los cuernos realmente nos va a llevar a un estado fallido yo sé poner el ejemplo de lo que pasa en el norte de México que también inició así poco a poco fue creciendo y hay 80, 50, 100 muertes y a quienes de ellos son los que asesinan precisamente a los migrantes y por qué a los migrantes porque el rato que van los migrantes y la fuerza pública de México va a controlarlos no está permitiendo todo este tráfico del crimen organizado entonces tenemos que volver a solucionar el problema de la delincuencia común la que nos afecta a todos a todos los ecuatorianos día a día y la delincuencia del crimen organizado que afecta a ciertos tipos pero que nos tiene a todos aterrorizados ¿cómo hacerlo? iniciemos con la ley de seguridad pública del estado que hoy se llama código orgánico de seguridad del estado que está en la asamblea iniciemos bien lo dice Alain y lo dice Fernando con una política pública clara iniciemos en reestructurar el sistema de seguridad iniciemos en volver a tener un sistema de inteligencia que esté al servicio de aquellos que van a actuar sobre el crimen delincuencial o común y el crimen organizado iniciemos en fortalecer no solamente la rehabilitación de los PPL que ahora están en la cárcel sino ¿por qué ellos van allá? ¿qué pasó en su comunidad en su lugar? ¿qué pasó con la educación? ¿qué pasó con el control diario? ¿qué pasó con la familia? o sea el problema si se vuelve global y que yo digo en este árbol de soluciones habrá muchas soluciones tendremos que hacer un gran esfuerzo el Ecuador se organizó para atacarle a la pandemia del COVID y vamos saliendo y vamos saliendo porque todos empujaron este tren todos pusieron su grano de arena empresarios gobierno los mismos ciudadanos solamente con usar la mascarilla hemos apoyado entonces en este momento también estamos en ese proceso y en este caso la decisión que ha tomado el gobierno y ayer escuchaba ¿por qué fuerzas armadas no están en la calle controlando? porque simplemente la constitución habla claramente en el artículo 158 que es potestad del estado el control del orden público es la policía nacional si en algún momento queremos involucrar a fuerzas armadas tendremos que cambiar la constitución tenemos que cambiar las normas para darles los elementos legales bien lo decía Lain hacia un momento esto es nacional y con él tuvimos una experiencia si no recuerdo mal que nos vimos en la concordia Lain que él estaba haciendo un trabajo muy efectivo en el control de la delincuencia pero estos ya habían migrado ya había la novedad en Santo Domingo ya había la novedad en Quevedo hoy está la policía actuando en la región 8 según le entendía Lain pero estos ya se ya migraron a Quito como lo dice Fernando ellos ya migraron a Loja entonces tenemos que volcarnos como estado a hacer un problema nacional es un problema nacional que si no lo solucionamos todos los ecuatorianos ahí ayer le escuchamos anoche al señor presidente para mala suerte yo no escuché nada de seguridad hay un concepto claro que teníamos y que lo conocen todos los que han estudiado en anterior sistema y de seguridad nacional seguridad y desarrollo el plan de desarrollo que se lo presentó ayer perfecto posiblemente va a tener muchas aristas y va a tener una solución a largo plazo o a corto plazo para los ecuatorianos para tener una reactivación económica pero si no tenemos un sistema de seguridad no creo que vayamos a tener realmente un desarrollo armónico del ecuador Miguel claro sin seguridad no habrá desarrollo arquitecto Fernando Corrión habrá acciones inmediatas y acciones al mediano plazo para enfrentar a la delincuencia común y al crimen organizado como articular al estado porque el ciudadano dice me siento desprotegido y como bien explicaba Fernando este no es un problema único sino es multidimensional cómo afrontar y generar ese ambiente de seguridad yo lo que he venido sosteniendo es que lo primero que habría que hacer es modificar el marco institucional del país para enfrentar este tema que es lo que nosotros tenemos este rato un ministerio de gobierno donde están concentradas principalmente dos áreas de acción del gobierno la una que es la política y la otra que es la seguridad y entre las dos es muy complicado tener cierto equilibrio hoy día por ejemplo después de el anuncio del presidente de que hoy día va al Congreso a la Asamblea a presentar la ley esta tan tan integral tan completa el tema principal va a ser la política del ministerio de gobierno y qué va a pasar con la seguridad y eso ya tuvimos nosotros la experiencia en el gobierno pasado cuando María Paula Romo estaba en el gobierno pues manejaba mucho más la política que la seguridad pero a ella le reemplazó un policía un general patricio exactamente que estuvo exactamente dos meses y se dedicó básicamente a la seguridad y el gobierno se quedó sin política entonces yo lo que creo es que hay que separar lo uno y lo otro dos ministerios el ministerio de la política por un lado y el ministerio de la seguridad donde debería estar policía y el sistema carcelario y el sistema carcelario es una cosa complicadísima ya le vemos a Fausto Cobo como anda ahí nadando en esa corriente tan complicada y por qué es complicado Miguel yo sostengo que dentro de la cárcel hay más plata que fuera de la cárcel ¿qué quiere decir esto? el alarde tecnológico que tuvimos hace poco con drones eso no es barato eso implica una logística implica una tecnología una organización una planificación que es altísimo Wagner ya estaba señalando alguna cosa de los precios yo tengo yo tengo la información de la OEA la OEA ¿qué es lo que nos dice? el 1% se queda en las zonas de producción el 24 o 25% en las zonas de circulación y el 75% en las zonas de consumo una droga que se produce en Colombia Wagner decía 800 bueno no sé en qué estado en la fase del proceso eran esos 800 yo tengo 400 dólares la producción de coca de la hoja de coca 1% entonces el 1% se queda en las zonas de cultivo el 24 o 25% en el tránsito Ecuador Centroamérica México Brasil etcétera y el 75% en las zonas de consumo ¿qué significa esto? que el plan Colombia invirtió totalmente la lógica de la acumulación en el sector narcóticos ¿por qué? porque hasta ese momento lo que nosotros teníamos eran los carteles colombianos que eran carteles territoriales como el cartel de Cali el cartel de Medellín etcétera etcétera que tenían el control de todo el proceso de producción desde el cultivo de la coca hasta el consumo con el plan Colombia eso se rompió y entonces hoy día tiene un mayor ingreso lo que es lo que es la circulación el intercambio y muchísimo más alto el consumo hoy día la acumulación de la producción de la hoja de coca está en los lugares de consumo en otras palabras la producción de narcóticos como la cocaína sigue la misma lógica de la producción del banano del camarón de las flores etcétera etcétera que se termina valorizando fuera entonces dentro de las cárceles hoy día hay mucho más plata Fausto Cobos tiene 75 millones para 4 años un guía penitenciario creo que gana 600 dólares yo le pongo un billete de 5 mil y a mí no me cuesta nada 5 mil y a este de 600 le resuelve el problema de su vida la introducción de armas la tecnología etcétera etcétera entonces hay un desequilibrio brutal entonces primera cosa me parece que es el marco constitucional y ahí yo creo que hay que hacer dos reformas uno es y aquí estoy con Alain uno es que hay que hacer una reforma del cotazo y para qué para que los municipios puedan tener la competencia de seguridad este rato no la tienen y ese es el caso pues paradójico de Quito que Quito no tiene la competencia de seguridad pero sin embargo cobra la tasa de seguridad son 12 millones de dólares al año si nosotros descentralizáramos la competencia los 221 municipios podrían cobrar la tasa de seguridad y con eso habrían más recursos para enfrentar el tema pero básicamente desde la perspectiva de la prevención porque los municipios y estoy también de acuerdo con Alain los municipios no tienen por qué tener cárceles tener policía cárceles ni tampoco su justicia porque no somos un estado federal el gran problema que tiene México es que tiene 2600 policías y cada policía de su propio municipio la gran reforma que están haciendo en México es justamente centralizar porque hay que enfrentar esto de alguna manera distinta entonces hay que hacer una reforma al código al cotado la segunda reforma legal que hay que hacer es la del COIP el COIP se hizo básicamente con el espíritu del populismo penal más penas nuevos delitos baja de la imputabilidad penal cárcel preventiva etcétera etcétera en absoluto Miguel cuando nosotros vemos que el COIP se aprobó en el 2014 y el año pasado llegamos a tener 44.000 presos eso significa que del del 2014 al 2020 se triplicó la cantidad de presos impresionante y qué pasó no se resolvió el problema de la seguridad más bien todo lo contrario entonces yo creo que hay que hacer una reforma del COIP y una tercera cuestión que me parece que es absolutamente imprescindible es ya construir de manera definitiva un sistema un sistema de inteligencia no podemos estar cambiando a cada rato los los cuadros más altos de la administración de la de la de la inteligencia y tener una inteligencia absolutamente dispersa a mí me parece que ya es suficiente ese discurso de lo que teníamos era una seguridad una inteligencia política etcétera etcétera pero no se ha reemplazado entonces yo creo que ya es hora de armar eso ¿por qué? porque hoy día la violencia es fundamentalmente organizada y es una red global del crimen es una red global del crimen un teléfono que se roba en las 6 de diciembre y Colón probablemente se va a vender en las calles de Lima o en las calles de Bogotá y no estoy hablando de droga hoy día el crimen es internacional es una red global del crimen un celular para seguir con ese ejemplo que me cuesta mil dólares por decir algo un buen celular en todo el circuito de intermediación hasta que llega Lima a Bogotá pues la persona que se robó aquí tendrá un ingreso de no sé 70 o 80 dólares y en Lima nuevamente igual como la cocaína que decía es donde se va a vender ese teléfono y donde se va a obtener la mayor cantidad de ganas pues esa lógica yo creo que hay que empezar a asumir en otras palabras Miguel cambio del marco institucional lo cual quiere decir que se diferencia en la política de la seguridad y en esto estoy siguiendo la misma línea del presidente Piñera en Chile hace 10 días hace 10 días o sea nada envió una propuesta para crear un ministerio de la seguridad exclusivamente y el presidente Piñera es más o menos de la misma línea del presidente Lazo a mí me parece que debería seguir entonces uno es eso tener un ministerio de la seguridad que haga política de seguridad ciudadana y política antinarcóticos y ahí esté la policía ahí esté la cárcel luego las dos reformas dentro del sistema de justicia la una del COVID la otra del COTA y en tercer lugar crear un sistema articulado de inteligencia un sistema estructural estratégico de inteligencia muy importante lo que señala Fernando Carrión esos cambios que se ha venido reclamando el ministerio de gobierno debiera ser de política por un lado y de seguridad por otro lado y estos cambios que ha planteado Fernando reformas de Alcotad reforma penal al COIP y el sistema de inteligencia pero mientras se producen estas reformas general Alain Luna como director nacional de la policía judicial como articular una política primero que funcione con la acción inicial de la policía nacional y luego también la correspondiente respuesta del sistema judicial porque ¿qué ocurre a veces? Actúa la policía el argumento en la justicia es no se hizo bien el parte y simplemente esto se diluye ¿cómo afrontar este momento? Al crimen común crimen organizado general Luna Bueno primero yo creo que deberíamos dejarnos las instituciones de lamentaciones y ponernos la camiseta de país y entender que el clamor de la ciudadanía es una seguridad urgente y una acción urgente no podemos nosotros sustentar la libertad de un ciudadano que violó que mató que se le encuentra con armas aduciendo que existe una coma mal puesta que existe dos puntos mal puestos o que no se señaló bien la calidad o la fecha de fabricación del arma por ejemplo aquí tenemos que ser mucho más profundos y entender y reaccionar lo que pasa es que como no somos nosotros las víctimas como no es nuestra familia lo vemos muy alegremente y nos volvemos muy legalistas para ciertos casos y sí súper en cambio activos para otro tipo de casos y eso le da a la delincuencia la oportunidad de poder actuar en ciertos momentos con intimidaciones y de poder salir avante en sus acciones lo decimos al interior de policía nosotros no podemos estar manifestando falló la policía preventiva falló el eje investigativo falló la inteligencia no esto es un trabajo en conjunto y el trabajo articulado de la seguridad ciudadana empieza con ciudadanía propiamente dicho la policía con su accionar el eje investigativo la dirección de la fiscalía general del estado que termina aterrizando en una sala ante un juez que tiene que ejecutar obviamente la acción que corresponde y que le señala la ley pero no podemos tampoco ser indolentes con la ciudadanía y justificar plenamente todo en lo que dice o en lo que reza el COIP por ejemplo le traigo a caso a colación de unos días anteriores si usted identifica un delincuente que es un sicario que mata que ha ejecutado acciones violatorias contra la ciudadanía y usted ya le tiene identificado para proceder a la detención y que le digan que tenía que notificarle para poder proceder al allanamiento o para poder darle la orden de detención si usted en el caso suyo Miguel perdón que le tome como ejemplo a usted usted piensa que si usted sabe que va a ser detenido por la policía va a irse al Amazonas y Colón abrir los brazos y decir aquí estoy para que me detengan o se va a esconder o se va a fugar cómo podemos pretender que alguien que delinquió alguien que mató que asesinó se le notifique y le diga ya sabemos que tú mataste vamos a proceder a investigar eso me parece a mí irrisorio absurdo y un irrespeto a la ciudadanía por más que esté escrito en la ley por más que esté escrito en la ley porque así mismo hay también el mecanismo para poder eludir acciones que lamentablemente con un espíritu proteccionista al delincuente están marcadas y registradas en nuestras leyes si me permite general luna es importante a propósito de lo que dice general luna es bueno recordarle al país la constitución artículo 169 dice que a propósito de estas acciones a veces administrativas de los partes la omisión de formalidades no puede sacrificar la justicia y sin embargo operadores de justicia que pese a las evidencias simplemente sueltan a los presuntos delincuentes sí mire yo siempre he sido Miguel muy respetuoso con todas las instituciones todas las instituciones tienen que cumplir con su labor somos instituciones conformadas por seres humanos siempre va a haber algunas errores que se cometa pero lo que necesitamos este rato es comprender como país como sociedad que tenemos que buscar la solución a los problemas de inseguridad que producto de una post pandemia se han incrementado por factores económicos por factores de productividad y por varias situaciones claro y cuál sería esa solución repito cuál sería esa solución obviamente obviamente repito no caer siempre en el populismo penal jamás eso pero sí dar un mensaje de que en el país no existe impunidad si nosotros mantenemos la impunidad en el país sin sancionar a quien infringe la ley el mensaje que estamos dando es por sigan infringiendo que aquí no pasa nada y ese mensaje no podemos darlo como país el mensaje tenemos que dar es aquí existe un estado unas instituciones del estado que respetan sí los derechos y las libertades pero que respetan mucho más los derechos y las libertades de quien cumple de quien trabaja decentemente y de quien está accionando en estricto respeto a los demás pero a veces nos equivocamos y queremos respetar al que nos irrespeta cuando tenemos que aplicar la ley aquel que está generando caos y problemática en el país ahí es por que tenemos que enfrentar y actuar en este momento hasta que vengan las diferentes reformas y qué más que cada institución cumpla con su deber cumpla con lo que le corresponde ni más ni menos lamentablemente otros problemas que tiene el país es que las instituciones quieren hacer cosas que les corresponde a otras instituciones y ahí es cuando no funcionan adecuadamente la articulación de los operativos como lo decía mi general Bravo son respetando cada uno de los límites que nos marca la constitución en cuanto a nuestro accionar y a nuestras leyes si a mí me corresponde cuidar el espacio acuático pues cuido el espacio acático si a mí me corresponde cuidar la seguridad ciudadana en el territorio cuido la seguridad ciudadana si a mí me corresponde el espacio público los parques los mercados pues lo hago pero ahora que hemos visto últimamente yo escucho asombrado como muchas de las instituciones hablan de inteligencia hemos hecho inteligencia para determinar en el mercado mayorista el accionar de los trabajadores de ahí hemos hecho inteligencia para ver donde existe agrupación de trabajadoras sexuales o de licor artesanal la inteligencia es única es de carácter nacional y concuerdo tenemos que estar nosotros amparados cobijados con un sistema de inteligencia adecuado dirigido profesionalmente a resolver los problemas de el país en todos los sentidos no sólo en el problema de seguridad ciudadana accionar estrategias al momento Miguel lo que estamos presentando hemos tenido resultados exitosos en alguna de nuestras ciudades y pues un ejemplo pese a los problemas que existe con todas las dificultades al ser la capital al ser la ciudad con mayor población es la ciudad que menos muertes violentas presenta con relación a otras en tasa y con una tendencia que podría disminuir si es que se aplica bien las acciones bien general Wagner Bravo cómo articular estas políticas estos cambios para dar respuestas a esa angustia del ciudadano que vive inseguro concretamente Miguel como se ha dicho este ya no es un problema coyuntural ya no debemos vivir de lo que se nos pasa en la televisión y en los medios de comunicación este es un problema estructural que viene ya enraizado como he dicho muchos años y que por lo tanto no necesita mejor dicho sí necesita acciones inmediatas como la que está pasando posiblemente en el sistema penitenciario pero necesita reformas estructurales ya Fernando lo ha dicho la reforma estructural comienza con las leyes en este caso estas leyes la reforma estructural o las acciones estructurales viene en cambiar el chip desde una forma u otra de los ecuatorianos en donde no pensemos que el vivo como se dice la viveza criolla es el que nos va a sacar adelante también depende de que las instituciones que no están cumpliendo como también lo dice Alain se vuelvan ya operativas y se vuelvan efectivas porque si no estamos yo sé poner el ejemplo de lo que pasó en San Lorenzo nos llamó la atención pasaron dos meses y desde ahí la comisión de seguridad de la frontera norte la comisión de la ley de seguridad pública del estado hoy código orgánico de seguridad ha pasado ya si no estoy mal tres o cuatro años y realmente se nos pasó la novedad hoy tenemos un problema estructural de seguridad presentación el día de ayer el señor presidente la seguridad espero que no pase a ser de segundo plano y vamos todos a tratar en el plan de desarrollo cuando el estado tiene que ser un cuerpo vivo que se está adaptando a la realidad que se vive también lo ha dicho Fernando pero esa realidad nos está carcomiendo por adentro entonces lleguemos a las causas de por qué tenemos violencia y por qué el crimen organizado ha crecido siempre hemos pedido volquémosle al estado en el desarrollo de la línea de frontera lo está diciendo Fernando cuánto se va quedando en el proceso de la producción de coca desde la línea de mataje vamos a San Lorenzo y así sucesivamente hasta donde se lo va a exportar pescadores y todo ese proceso esa gente está viviendo una economía de subsistencia y que bueno supuestamente salgo a pescar y me voy a ganar mil dólares pero si llevo 10 kilos de coca me voy a ganar 50 mil entonces cuál es más rentable para mí entonces hay que volver a los principios y valores de una sociedad que tiene que ver el futuro de sus hijos y de sus nietos ahí yo quiero tomar una cápita que está peligrosísimo en este momento desde mi punto de vista que tenemos una serie de compañías de seguridad y por qué las hemos conformado y por qué es un buen negocio porque hay un nivel alto de inseguridad y lo que está haciendo los ciudadanos es sacar de su bolsillo no está pagando impuestos que a veces nos volvemos contrarios a la subida de impuestos a tal impuestos pero si yo estoy protegiendo mi familia mi forma de vida mi trabajo mis bienes que me han costado no tengo ningún problema en pagar una compañía de seguridad y qué nos está dando en el mensaje a la ciudadanía ecuatorial de que el nivel de inseguridad mientras siga creciendo estas compañías de seguridad es gravísimo y por lo tanto yo me cuido y ahí viene esa es la angustia ciudadana esa es la angustia les lleva a eso esa es la angustia ante la indefensión y que qué pasó en Colombia y en otras partes ahí comienzan a aparecer los paramilitares vean lo que está pasando con la justicia indígena malentendida que ya quemó vehículos mañana ante que siga creciendo el abigueato que es un crimen común y que tiene muchas causas y raíces ya no solamente voy a quemar voy a comprar un arma y mañana puedo disparar qué nos está pasando allá en montañita que hemos tenido no sé decisión de quién es de poner cuatro personas o seis personas según bien los medios de comunicación para que ayuden al control de la seguridad quiénes preparó bajo qué ley norma bajo qué acción están ellos al lado de la policía no puede ser así así va comenzando el paramilitarismo y mañana vamos a tener que todo el mundo va a querer tener su sistema de seguridad sus ojos avisores como bien lo decía las personas que supuestamente nos hacen inteligencia no puede ser eso así entonces el estado realmente como bien se lo ha dicho creo que lo dijo Fernando hagamos un ministerio de seguridad ante el problema real que tenemos que es estructural que no es del corto plazo nos están bombardeando las cárceles como bien se lo ha dicho con granadas eso cuesta entonces la pregunta es si al sistema de seguridad de penitenciario se le da 75 millones debe haber un debate público es suficiente porque estamos hablando de la reforma del COID de algunas reformas ahora vamos a la parte operativa es suficiente para los medios tecnológicos que nos permita es suficiente la formación de esos guías penitenciarios por poner el ejemplo en muchas de las causas que tenemos yo recuerdo que cuando se iban a formar estos guías penitenciarios vino una persona y dijo inscríbame a estas 30 personas y le preguntaron ¿y quién va a pagar? yo pago yo pago dijo y él le firmó y pagó todo lo que iba a ser su formación hoy esas 30 personas están cuatro en la cárcel de tal lugar cuatro en la cárcel de tal lugar pero están dependiendo de algo que ya estuvo organizado antes que nosotros y que posiblemente están ahí posicionados para fomentar el crimen organizado que está dentro de la cárcel entonces el problema Miguel termino con esta partecita es si realmente organicémosle al Estado hay una política pública de que el crimen organizado es una amenaza para el Estado entonces respondamos cada una de las instituciones a qué tenemos que hacer desde el gobierno nacional hasta el último ciudadano artículo no recuerdo bien de la constitución todos somos los ecuatorianos responsables de la seguridad por lo tanto denunciemos veamos lo que decía Lain si yo sé que vive hay una persona que es sicario o que está con armas o que está con microtráfico denunciemos pero no tampoco les armemos o les pongamos como policías porque mañana ante que a esta persona en montañita y con esto termino que está con un tolete creo según le vi le van a pegar aquellos del microtráfico le van a cuchillar o le van a matar mañana dicen bueno y si yo quiero que le ayude denme un arma y fomentamos el paramilitarismo en el ecuador que es peligrosísimo para nuestra vida por eso lo importante de articular una política de estado para afrontar la inseguridad partiendo de un hecho las medidas inmediatas y las medidas mediatas que hay que tomar como la reforma estructural que planteaba Fernando Carrión seguiremos hablando en medio de las angustias que tienen que claman porque haya decisiones y en eso se está trabajando pero a veces rebasa la falta de estructuración de organización de articulación del estado ecuatoriano quiero agradecer seguiremos hablando de esto a Fernando Carrión al general de policía Lain Luna y al general del ejército Wagner Bravo muchas gracias muy buen día su aporte muy amables buen día Fernando buen día Lain un abrazo para todos muchas gracias un buen día muy amables 752 minutos en el territorio continental ecuatoriano en la revista de opinión democracia hacemos una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el ministro de la producción Julio José Prado para hablar sobre la ley de oportunidades e inversiones en el Ecuador Miguel Rivadeneira en la revista de opinión democracia inicio de espacio promocional y publicitario Alianza es un hospital de atención multidisciplinaria Alianza Hospital ofrece servicios médicos de excelencia